Si pudiera cambiar mi corazón Lo cambiaría sin pensarlo dos veces Y en su lugar un corazón que no te ame Pa' no tener que sufrir de esa manera Pero el amor que yo te tengo es tan grande Que ni le vale ya tu indiferencia Pero ya no intentaré ocultar el cielo La realidad es otra y me duele Estás aquí pero te siento lejos ¿De qué me sirve amarte si no me quieres? ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo Aparentas ante la gente Aparentas ante la gente Que soy lo mejor para ti Y esta vez estoy dispuesto a perderte ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo Si nunca estás conmigo ¿De qué me sirve darte todo? ¿De qué me sirve darte todo? De lograr que conmigo De lograr que con el tiempo me ames No sé si el viento sopla a mi favor No sé si pierdo ganes más con dejarte ¿De qué me sirve darte todo? ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo Aparentas ante la gente Que soy lo mejor para ti Esta vez estoy dispuesto a perderte De tus mentiras ya me aburrí ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo Matías Álvarez El futuro es tuyo ¿De qué me sirve estar enamorado? Sin recibir lo mismo ¿De qué me sirve darte todo? Si nunca estás conmigo ¡Ay! Si nunca estás conmigo ¿De qué me sirve estar enamorada? Solo tu sea